Arduino es un lenguaje que utiliza una sintaxis tipo C, C++ o C Sharp y esta es lenguaje de alto nivel, realmente es un lenguaje de alto nivel, aunque C, C++ y C Sharp se puede traducir o codificar o ensamblar rápidamente toda esa sintaxis. Que estén trabajando, se puede traducir un poco más rápido para que el microprocesador lo entienda, por eso se utiliza en la electrónica. Este lenguaje de alto nivel puede ser C, entonces podemos trabajarlo con C, C++ o C Sharp, C Sharp, lo que nos permite hacer una traducción a binario, a código, a un sistema. Un sistema numérico en binario que lo pueda entender más rápidamente el microprocesador, pero de todas formas, así sea C, C++ o C Sharp, es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje de alto nivel. Ahora, en Arduino ustedes pueden trabajar programación secuencial o pueden también trabajar librería con programación orientada a objetos o POV, cualquiera de estas dos la pueden usar. Normalmente los electrónicos, para no irnos y enrollarnos con este cuento de la POV, entonces trabajamos todos por secuencias, como en el videito de la tortuga, va cogiendo cuadrito por cuadrito, cuadrito por cuadrito hasta llegar a la salida. No lo hace utilizando los atributos que se pueden usar en la programación orientada a objetos. Entonces, de esta forma, yo quiero primero que entendamos que es una función. Una función, una función, una función compete, ¿cierto? Dentro como de un diagrama donde van a haber ciertas órdenes que se van a estar ejecutando. Esto es una función, ¿vale? Una función. Ahora, tenemos que entender otra cosa, que es una variable. Una variable, palabra que ustedes reservan en su programa para que quede, que quede esa palabrita siempre determinar variables que pueden estar ingresándoles. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que sea motor, motor 1. Entonces, yo al motor 1, si es una variable, le puedo estar diciendo que a mi motor 1 salga por el pin 1, pero el pin 1. O puedo estar diciéndole que salga por el pin 100. Si ustedes tuvieran un microprocesador o si tuvieran un PLC, no, que salga por el pin 1000. Entonces, yo a esa variable la estoy cambiando constantemente, pues, su asignación, ¿no? Que le asigno que salga por el pin 1, el motor 1, ¿no? Que sea por el motor, que motor 1 salga por el pin 100 o que salga por el pin 1000. Motor 1, ¿sí? Esto es diferente de una constante. Una constante, cuando ustedes trabajan una constante, que lo voy a colocar de colorcito rojo, siempre va a mantener, siempre va a mantener una, pues, una, una, un número, una variable, un número o una palabra. Entonces, si yo a esa constante le digo, por ejemplo, no sé, let, si entonces le digo let on, entonces yo le podría decir que on sea igual a 5 voltios. Entonces, yo tengo que mi constante, ¿sí? Va a ser, mi constante va a ser, por ejemplo, led, ¿cierto? Va a ser led. Ya mi led le puedo decir que siempre va a estar saliendo por el pin, va a salir siempre por el pin, no sé, por ejemplo, pin 8, ¿cierto? Y por acá tengo otra constante, más abajito tengo otra constante, que en esa constante digo on, 5 voltios. Entonces, yo le puedo estar diciendo, ya generando como un programa que diga let es igual, se le está asignando on, o sea, que let está prendiéndose. O yo también podría declarar otra variable que diga off. Y off va a ser 0 voltios. Entonces, yo le podría estar diciendo a let no on, sino le podría estar diciendo a let igual a off, ¿cierto? Off en mayúsculas. Ojo con esto. Esto es muy, muy importante. Si lo tenemos en mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, estos programas, por lo general, generan una notoriedad y colocan las letras en mayúsculas o minúsculas. Tienen que tener eso presente, ¿vale? Entonces, yo puedo estar diciéndole que let sea on, donde on sea 5 voltios y let este pin pin 8, o let que es pin 8 sea off, que está a 0 voltios. Bien. Y todo esto puede estar entrando en esta función. Todo esto podría estar entrando en esta función. Y a esta función yo le podría estar colocando un nombre. Función va a ser igual a quién? Función va a ser igual a, no sé, setup, por ejemplo. Podría hacer setup el nombre que yo le quiero dar a esta función. ¿Vale? De esta forma estoy haciendo mi primer hola mundo que puede trabajarse en Arduino. Podríamos trabajar mi primer hola mundo en Arduino. Entonces, pues, para mi primer hola mundo, pues, yo voy a decir unas constantes, porque aquí voy a asignar unas constantes, donde mis constantes van a ser, por ejemplo, motor, motor, motor 1, ¿cierto? Motor 1, otra constante puede asignar que va a ser motor con M mayúscula, motor, no sé, por ejemplo, podría ser 2, y motor 1, y motor 2, y motor 2, motor 1. Ahora, como ustedes saben, los motores, ¿sí? Sus motores tienen, pueden tener una salida con una polarización positiva o negativa. En el motor que ustedes tengan de Arduino pueden cambiar la polarización. Entonces, yo podría decir que motor 1, 1 esté polarizado de una forma, y motor 1, 2 esté polarizado de otra forma. Lo mismo para mi motor 2. Entonces, yo podría decir, mi motor 2, esté polarizado de una forma, y mi motor 2, 2, esté polarizado al inverso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí 1, 1 tiene un cablecito positivo, el otro cablecito negativo. Motor 1, 2 tiene un cablecito negativo, y el otro positivo. ¿Vale? Entonces, yo decía, bueno, motor 1, 1, motor 1, 2, ¿Sí? Motor 2, 1, motor 2, 2. ¿Van a hacer qué? Van a hacer, para mí, van a hacer salida. Van a hacer salida. Entonces, motor 1, 1, la voy a colocar como salida. Entonces, output. Esto está en lenguaje en inglés. Output. ¿Sí? Lo mismo, motor 1, 2, que está polarizado al inverso. Entonces, está polarizado al inverso. Motor 2, 1, estaría polarizado al inverso. Y motor 2, 2, estaría polarizado al inverso. Tienen que tener las comas. Si no presentamos aquí, en este C, 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 C++, las comas, no nos va a distinguir esto. ¿Vale? Y finalizar con un punto y coma. Debemos finalizar con un punto y coma. ¿Vale? Yo el punto y coma lo voy quitando de acá, porque me faltan una cosa, los paréntesis. Me faltan los paréntesis. Entonces, acá me faltarían, tenían los paréntesis. Entonces, de aquí, tengo un paréntesis de entrada, un paréntesis de salida. Paréntesis de entrada y salida. Lo coloco por aquí. Los paréntesis y las comas. Punto y coma. Entonces, paréntesis para todas estas órdenes, todas estas sintaxis. ¿Listo? Este no. Paréntesis de entrada. Paréntesis de entrada. Paréntesis de entrada. Y me falta una cosa acá, que es el punto y coma. ¿Listo? Me falta el punto y coma. Control-C, Control-V, Control-C-V, Control-V. Para mis primeras tres líneas de programa, entonces, tengo primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea. ¿Vale? Esto normalmente está en una función que se llama Voy, ¿cierto? La Voy Z. ¿Vale? Está en una función, como les decía aquí, esta es la función. Entonces, tengo mi Voy Z. Como les decía por acá, esta puedo llamarla una función, Setup. Entonces, mi función Voy Z. Pero mi función Voy Z, Setup con P, debe, como acá les decía, estaba limitada la función, como por una cuadrícula. Entonces, tengo que limitarla, darle la entrada y la salida. Y la entrada es esta llavecita, y la salida es esta llavecita. ¿Listo? Entonces, acá ya tengo Voy Z, estoy haciéndole los corchetes. Los corchetes, ¿qué significan? Los corchetes significan esta cuadrícula de la función, toda esta cajita. Y dentro, ya le estoy diciendo que voy a tener unos motores, motor 1, 1, motor 1, 2, motor 2, 1 y motor 2, 2 que van a ser salidas en Voy Z, ¿cien? Bueno, al principio, ustedes siempre tienen que llamar las bibliotecas que van a trabajar, las bibliotecas que yo voy a trabajar van a ser, ¿sí? Eh, traídas, las bibliotecas de C, como motor 1, 1, 1, 1, este es mi motor 1, 1, estas son las bibliotecas que vamos a trabajar, motor 1, 1, y de ahí copio otra esto, motor 1, 2, ¿sí? Estoy definiendo ya mis constantes, no van a ser variables, van a ser constantes, la otra era motor 2, 1, 2, 1, y la otra era motor, y las estoy colocando bien, como motor así, entonces motor, una cosa es así, y si yo colocara el guión piso acá, esta sería otra variable distinta, si yo colocara, por ejemplo, motor así, con mayúsculas sería otra cosa, motor 1, 1, motor 1, 2, motor 2, 1, y motor, 2, 2, ¿listo? Y motor 2, 2, ahora debo definir a esto, cuáles son los pines, para mi Arduino, ¿sí? En este momento, pues, se va a trabajar, y todo lo que es Arduino, y los Arduino vienen con módulos, con unos módulos, que, como estos, módulos 1, módulos, Black, módulo 1, módulo Mega, módulo, Leonardo, o módulos muy pequeños, o ya súper pequeños, esta es la bubar, y ahí vemos el microprocesador, este tipo de microprocesador, otros microprocesadores, entonces, yo tengo que dar, cuáles son los pines, que voy a trabajar, para esto, entonces, mis pines, que se van a trabajar, para este, por ejemplo, para motor 1, le voy a trabajar el pin 2, por ejemplo, ¿sí? Para el motor 1, 2, voy a trabajarlo con el pin, en este momento, se me ocurre el pin 2, el pin 3, y este lo voy a trabajar, con el pin 4, como para seguir la secuencia, y el otro lo voy a trabajar, con el pin 5, ¿listo? Entonces, estoy definiendo, mis constantes, no van a ser variables, ya es una constante, que es el motor, y está con una constante, que siempre está, integrada al pin, 2, 3, 4 y 5, ¿listo? Bueno, después, hacía, mi función voy, después, empezaba con mi función voy, empezaba con mi función voy, y después de mi función voy, después de mi función voy, trabajaba, entonces, mi función voy, otra función, acá voy a hacer otra función, en esta función, voy a hacer un loop, o un ciclo, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es algo, que tiene un principio, y llega a un final, tiene un principio, y tiene un final, esto es un ciclo, esto es un ciclo, entonces, voy a hacer una función, que tenga un ciclo, esta función, que voy a hacer, viene de la siguiente forma, entonces voy, no está entregando, cuando digo voy, es que no va a entregar nada, la función al finalizar, no va a retornar nada, voy, significa vacío, ¿vale? Voy, significa vacío, o sea, mi función por acá, que declaré, es una función setup, está entregando algo vacío, ¿sí? Cuando se le dice voy, es que está entregando algo vacío, bien, voy, ¿qué? Loop, para hacer un ciclo, vamos a trabajarlo con un loop, ¿sí? O, en lenguaje de alto nivel, para otros programas, sería con un for, voy loop, ¿cierto? Vamos a trabajar los corcheticos, los corcheticos, para hacer esta caja, para hacer esta caja, tienen mis corchetes, entonces trabajo mis corchetes, entonces el loop, aquí, corchete de entrada, y corchete de salida, y al loop, ¿qué le vamos a hacer? Entonces voy a empezar con, un if, una condición, ¿bien? Acá voy a hacer una cajita, que va a ser de condiciones, ¿sí? Esta cajita va a ser condiciones, que la voy a explicar en el siguiente tutorial, condiciones, ¿sí? Esto es una cajita de condiciones, y después de mi cajita de condiciones, voy a hacer otra cajita, que va a ser de un switch, y tengo que hacer también otro video tutorial, explicándoles que es un switch, ¿vale? Que es un switch, entonces, switch, 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 hago estas dos cajitas, para este loop, ¿sí? Haría estas dos cajitas, y la salida del switch, yo creo que esto viene para un segundo video tutorial, entonces, para nuestro carrito, programación del carrito, estoy definiendo primero, unas constantes, que es motor 1, 1, motor 1, 2, motor 2, 1, y motor 2, 2, acá faltó el 2, que vienen a unos pines, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, ¿cierto? Primero hice el setup, entonces, le dije que el pin 2, 3, 4 y 5, sean salidas, estén siempre dispuestos de salidas, y acá, ya empiece a hacer un ciclo, pero para empezar a trabajar un loop, un ciclo, necesito trabajar condiciones y switch, que eso viene a un futuro video tutorial. Con esto finalizamos esta grabación, donde hacemos nuestro primer hello book.